Crecen los rumores del embarazo de Cotty en la de Gran Hermano, ella le pidió a la producción. Desde hace por lo menos una semana se habla de que Data Data Cotty Romero podría estar embarazada ni más ni menos que de Data Data Alexis Conejo Quiroga. Este rumor se hizo más fuerte luego de varias charlas que mantuvieron, primero en el sillón donde ella dice que siente algo raro en el estómago y luego en la habitación. La hermanita presentó síntomas compatibles con embarazo como malestar estomacal, entre otros. Sin embargo cuando su pareja le consultó si ella verdaderamente siente que podría estar esperando un hijo. Contestó, no, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios, está más que claro que no quiere todavía estar en la dulce espera. En las últimas horas, Cotty se acercó al confesionario a realizarle un pedido especial a la producción. La jugadora quería pastillas anticonceptivas ante la preocupación que la mantiene muy nerviosa. En los últimos días se pudo ver que cualquier situación la pone mal y larga a llorar. Si bien ella quería mantener en secreto lo de las pastillas, no le salió debido a que sus compañeras se enteraron. Encontraron una pastilla en el baño de mujeres y esto alertó a Cotty que finalmente confesó que era de ella para estar prevenida, pero no dio más indicios de nada. Ante los fuertes rumores de embarazo no solo de ella sino también de Daniela, Santiago del Moro sin hablar del tema. Le informó a los chicos y chicas de la casa como ponerse un preservativo. Romina quien es la más grande entre las chicas por su parte les advirtió que se están cuidando poco algo que la tiene preocupada a su compañera. Por el momento todo son rumores y no hay nada confirmado pero los pedidos de Cotty hacen crecer fuertemente los pensamientos que la fuera y el adentro tienen sobre un posible embarazo.